Música Rodolfo Díaz Almada de 23 años, agente especial de la Secretaría Nacional Antidrogas desde hace 4 años, fue detenido a las 20 horas de ayer por agentes del Departamento de Investigación de Delitos, debido a que según investigaciones realizadas, sería el presunto cerebro del asalto realizado la semana pasada, por 4 hombres encapuchados en la sede de la Senat. La información obtenida es que él tiene vinculación con estas personas detenidas ya en su momento, aparentemente es el que proveyó una de las armas utilizadas por los asaltantes en este caso, y bueno, esa vinculación objetiva se ha formalizado a través de un informe, a través ya del estudio de los teléfonos también, que dieron información relacionada a esa vinculación, que hoy se ha cristalizado en un informe y que ha facilitado la detención del mismo. Él no estaba prófugo, estaba trabajando normalmente, nosotros estábamos trabajando con la Fiscalía en relación a la información que se obtuvo, justamente a través de los análisis técnicos de algunos teléfonos incautados, y bueno, ahí de ahí surge la información, se ha hecho el informe correspondiente, y la Fiscal consideró pertinente su detención en relación a la probable participación, más bien logística, de esta gente en este hecho. El comisario Silguero explicó que manejan la hipótesis de que el objetivo del ataque realizado el pasado 19 de diciembre era el robo de cocaína depositada en una bóveda de la institución, y recordó que dos de los cuatro atacantes ya se encuentran recluidos en la penitenciaría de Tacumbú por robo agravado. De acuerdo a la pesquisa hay más personas, y consideramos que seguramente en su momento nosotros vamos a conocer otras personas también, que de acuerdo a la información que estamos manejando, serían más de las que hoy están ya vinculadas al hecho. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para BC Color Verónica Burgos.